Nos reunimos para denunciar la parcialidad de los medios Otra vez Consideramos que La portada de los diarios de Grupo Milenio, el domingo 20 de mayo Es un instrumento de manipulación descarado Juntar la declaración de Josefina y las fotos de las protestas del sábado Es un intento evidente de vincular la voluntad de los asistentes Con un partido político Nosotros nos declaramos apartidistas No participamos en la marcha anti-peña Pero condenamos la respuesta de los medios Que sesgan información con arevosía y ventaja Respondiendo a agendas particulares Que violentan la objetividad periodística Y lastiman así a la democracia También invitamos a los cuatro candidatos presidenciales A evitar adjudicarse en movimientos ciudadanos No importa si el PAN, en una acción poco ética Convocó a la marcha anti-peña O si cualquier otro partido político lo hizo Lo importante es que la ciudadanía salió a manifestarse de corazón Y eso lo deben respetar los medios y los políticos Por eso convocamos a los jóvenes El miércoles 23 en la Estela de Luz De 6 de la tarde a 9 de la noche A manifestarse en favor de unos medios neutrales Y un voto libre e informado Un voto que no sea dictado Por los grandes monopolios de la comunicación Trae un libro para intercambiar Pues nuestra arma es la educación y la cultura Trae pintura para expresar nuestra indignación Con las cúpulas políticas Trae la paz entre las manos Pero también trae tu grito y tu voz Tu conciencia Tu sed de cambio Decimos No a la manipulación de la opinión pública No a los medios de dudosa neutralidad No a la cooptación de iniciativas ciudadanas En favor de ningún partido político Que nadie Se aproveche de la voz de los jóvenes Nunca más Juntos Somos muchos más Que 131 La verdad Nos hará Libres Gracias 3 La verdad La verdad No a todos Lo� El Gracias.